... Somos psicoanalistas de la escuela Grupo Cero, que es una escuela de poesía y psicoanálisis, fundada en Madrid en 1981, es decir, hace 35 años. Está aquí, en la calle Princesa, número 13. Dentro de esa escuela hay formación de psicoanálisis, hay un departamento de clínica donde los psicoanalistas trabajan para la salud de la población, atendiendo a cualquier persona que requiera por su estado de salud, por su deseo de psicoanalizarse, requiera la asistencia de un psicoanalista. Tenemos una escuela de poesía, un editorial, etc. Es decir, es una institución que aquí en estos libritos, si se quiera, puede conocer un poco de esos 35 años, de la producción, el abanico de donde trabajamos. Cada mes nos encontramos en distintos centros culturales y bibliotecas de Madrid, además de las actividades que hacemos en las propias escuelas. Y estamos haciendo la labor de realización de charlas de divulgación, hablando de temáticas que tengan que ver con la vida cotidiana, con los problemas, con las preguntas que más nos solamos hacer. Y bueno, de alguna manera también eso puede avivar el deseo o el interés de conocimiento, que ya se traduce en trabajo, en formación, en la escuela, en los distintos seminarios. Hoy es un poquito un planteamiento, un encuentro, un acercamiento y una desmitificación de muchos conceptos o términos que ustedes tal vez manejan y que no tienen nada que ver con la teoría del inconsciente y no tienen nada que ver con el funcionamiento del aparato psíquico. Estamos en el siglo XXI, pero eso no quiere decir que los conocimientos científicos que se han producido en este siglo se estén llevando a cabo en la vida de las personas. La temática que hoy nos convoca, como os comenté antes, será la dependencia emocional o el amor, cuando se traduce en esa situación de incapacidad, de separación de aquella persona amada. El título de la charla de hoy es... Cuando amar demasiado es depender. Con ustedes la psicoanalista, la doctora Norma Menaza. Hola, buenas tardes. La psicoanalista Susana Lorente. Buenas tardes. Y Elena Trujillo, psicoanalista también, las tres de la escuela Grupo Cero en formación permanente. Adelante. Vamos a ver, ¿qué es el amor? Hay un poema que dice, el amor, el amor, ¿dónde estará el amor? Te busqué por todos los salones sin encontrarte, hasta que un día no te busque más, encontré otras palabras. Y vamos para entrar en tema, ¿no? A ver qué es lo que... Pero el amor no es solo de los... Hombre y mujer, también hay amor a los hijos, ¿no? Sí, hay amor a los hijos, hay amor a las letras... Pero tratamos de eso hoy en cuanto a la del amor... O solo del amor, solo... O el amor de los hijos, por favor. Vayamos escuchando un poco para que nos vayamos, porque si no... Yo no era para centrarme, ¿no? Claro, claro. Su indicación era muy interesante, porque lógicamente esa palabra amor... Se confunde, muy habitualmente, tal vez por la pobreza de nuestro uso, no por la riqueza de esa palabra, del lenguaje, ¿no? Las palabras tienen muchos sentidos. A veces la unimos únicamente a ese amor de pareja, o ese amor de hombre y mujer, como si desconociéramos toda la historia de la humanidad. Entonces, como no podemos hacer caso omiso a la historia de la humanidad, ya que somos de la especie humana y seguimos produciendo esa historia, el amor evidentemente no tiene que ver solo con el encuentro de un hombre y una mujer, con la formación de una pareja o de una familia, sino, como usted bien ha indicado, tiene que ver muchísimo con la relación que se establece entre las personas. Y claro, se establece más relación con aquellas personas con las que se pasa más tiempo, con las que se posan más esperanzas. Bueno, una cosa muy interesante, porque el primer amor de todo ser humano es el amor a la madre. Ahí se establece la primera relación, donde el niño, que es un indefenso, va a ser cuidado con amor, esperado con amor, educado con amor, y ahí es el primer modelo de amor, ¿no? Hasta un cierto punto. Yo quisiera que se empezase un poco a decir una definición, un poco para saber de qué partimos, una definición del amor, para ver en qué sentido, en dónde estamos. En dónde estamos. La definición para partimos. Yo creo que lo está haciendo ella, lo que pasa de una manera diferente, como que lo viene. Por eso es que puede ser amor muy amplio, sí, con personas incluso, pero amor a otras cosas. O sea, el amor, ¿desde qué partida? Eso es lo que está explicando. Partimos desde el recién nacido. Amores personales, con personas. Sí, bueno, pero después es el inicio. Es el inicio porque ese ser que recién nace está en una dependencia extrema, no puede caminar, no regula la temperatura, no articula bien, ¿no? Entonces todo lo recibe de un otro. Y ese es el primer amor. Después, claro, con el tiempo va a haber una ampliación de ese amor que se va a extender, ¿no? A la figura del padre, a la figura del maestro, a la figura del adolescente, de la novia, a la figura de las artes, a la figura de las letras, a la figura de toda la amplia gama de amores que un ser humano puede tener en la vida. Es un sentimiento con el cual es recibido el nacer y que no se va más, que no es un único amor, ese amor primero al cual yo estaba hablando. ¿Podría tener una definición en eso? Tiene muchas definiciones. En realidad, yo, a mí me gustaría decir que, podríamos decir que hay dos tipos de amores. Dentro de esos dos tipos de amores hay diferentes tonalidades, podríamos decir. Pero, dos tipos de amores, uno que tiene que ver con la especie humana, que tiene que ver con ese amor que nos junta para procrear, para generar una familia, para que la familia se mantenga unida, para que cuidemos a los hijos, para que los protejamos, les ayudemos a crecer. Tiene que ver con ese amor que no es tanto un amor especial de los humanos porque ese amor también lo tienen los animales. Los animales también generan una familia, cuidan sus... Sus roquitos. Claro, sus roquitos y todo. Bueno, lo que pasa es que en el ser humano ya no podemos hablar completamente de instinto porque en el ser humano, como hablamos, ya todo está trastocado por ese hablar. Ya todo está trastocado por el símbolo, decimos en psicoanálisis. Entramos en otra fase. En el ser humano ya no hablamos de instinto, sino de pulsión, que es que está mediado ya por la palabra. Entonces ya todo está trastocado en la vida del hombre. Ya nada corresponde, ni encaja exactamente, ni completamente, no hay nada completo, ni preciso, sino que cada uno... Si una pareja va a ver una película en el cine, cada uno va a salir pensando una cosa de la película y a lo mejor es una película de amor, una película que ellos pensaban que iban a salir excitados y iban a salir a hacer otras cositas después de la película y resulta que se ponen a pelear, discuten y no se hablan en tres meses. Eso no le pasa a los animales, eso nos pasa a los humanos, que hablamos y nos pasan otras cosas. Pero bueno, entonces hay ese amor que tiene que ver con la especie, que es fundamental, que la especie está por encima también de nosotros, de nuestro psiquismo, pero luego hay un amor que tiene que ver con nuestro psiquismo. Y ese es un amor que tiene que ver ya con la sublimación, tiene que ver con los proyectos sociales, tiene que ver con el trabajo. Porque tenemos que pensar que no solamente una relación para continuarla y mantenerla requiere trabajo. O sea, cualquier tipo de actividad, hacer una producción social en donde usted no se va a beneficiar, usted hace una pintura, un cuadro, que lo va a gozar a lo mejor. Bueno, yo no sé si pensaba cuántas personas iban a gozar de sus cuadros, pero fue una producción o un puente en donde van a pasar miles de personas, a lo mejor usted nunca va a pasar, pero eso es un acto de amor que tiene que ver con un trabajo. Son como dos amores diferentes y que ya está mediado por lo psíquico, ya está mediado por la palabra y que media, partimos de lo que estaba diciendo la doctora Norma Menaza, partimos de ese primer amor que era la madre, que muchas veces ese amor por la madre, esa relación materna, la traspasamos a las relaciones adultas, porque ya nos decía Freud, cuando la niña hace un giro en su desarrollo y en su desarrollo de su psiquismo tiene que pasar de la madre al padre como objeto moroso. Pero la niña ama al padre de una manera también muy intensa, ¿no? Bueno, pues hay mujeres que aman al hombre con el que está como si fuera ese padre, ¿no? De una manera muy intensa y muchas veces de una manera un poco con controversia, ¿no? Bueno, Freud incluso dice si es demasiado, si es exagerado, en realidad esa mujer ama a ese hombre como a su madre. Claro, exactamente. Que en realidad lo que nos está diciendo es que esa mujer está reproduciendo de alguna manera esa relación materna que tenía, que también es de amor, no solamente es de amor, es una relación amor-odio, ¿no? Esa ambivalencia afectiva, el amor no existe por sí solo. Claro, porque como en cualquier relación humana que no sea esa relación ideal puede generar tanto amor, en el sentido de que todas las relaciones humanas son controvertidas, es decir, te da placer, te da goce, te da insatisfacción, te da... Es decir, que como somos, ¿no? En esa diferencia la realidad, cuando estamos en la realidad, el otro siempre nos genera ¿no? una ambivalencia, no podemos ser completamente dependientes al otro, necesitamos a otras personas. Sin embargo, cuando estamos en esa situación ¿no? fantasmática, donde no te relacionas con esa otra persona, te relacionas con ese ideal anterior, ahí te pasan cosas que no son... no son reales, no son por el otro. Ahí es cuando le exigimos al otro que una exclusividad, le exigimos que seamos únicos, que nos atienda, que nos cobije como lo hacía cuando éramos chiquititos. Y si no nos dan eso... Estamos hablando de ese amor que hace de dos uno. Entonces, es una unidad son dos que hacen uno. Es el amor único ese para ir definiendo las clases de amor. El amor mezclado con el odio siempre debido a que nosotros amamos y odiamos a la misma persona. La amamos por aquello que responde a nuestro ideal. Ah, es aquello que yo encontré que es lo mejor del mundo. Un ideal. Por eso lo amamos. Pero en cuanto se empiezan a establecer las diferencias, ahí aparece la hostilidad. Ah, no es igual que yo, no piensa igual que yo, no siente igual que yo. Y ahí empiezan las hostilidades. Digamos, se funda el amor en una base que es esta. Amor hacia uno y hostilidad hacia el otro que son los dos seres que me van a construir a mí, mi padre y mi madre. Se inicia así, amor hacia uno y hostilidad hacia el otro. Eso no se pierde jamás en la vida. No hay amor puro. No hay pureza en el amor. Es el amor manchado a veces con ese odio porque el otro me va a traer todo lo que es diferente a mí. Entonces, ya salimos de ese amor donde el otro me completa y entramos en una cosa de desigualdad. Que por amor yo le voy a permitir que sea diferente a mí. Que por amor yo le voy a permitir que él tenga su vida separada de mi vida. Pero el amor no era estar juntos. El amor era estar juntos en un principio y en esa fusión. Que se juegue en la realidad. Hay un periodo que es el periodo de enamoramiento donde se fundan el uno en el otro. ¿Vieron esos corazones que se parten? Que cuando se juntan arman el corazón. Bueno, ese es el amor de dos que hacen uno. Toda esa etapa es una etapa de enamoramiento donde el otro corresponde punto por punto a lo que yo esperaba de él. Pero eso puede durar muchos años. Bueno, llega un momento en que hay una desilusión. Sí. Pero el amor no puede ser ciego. Tiene que verse la realidad. Bueno, al principio es ciego. Es ciego. Al principio uno dice ¡Ay, qué bellos ojos tiene! Y resulta que tiene unos ojos chiquititos. ¡Ay, qué alto que es! Lo tiene unos 50. ¿No? El amor es ciego. Es verdad. Pero después de esa etapa... Ya abrió la pestaña, ¿no? Sí. Después viene la vida. La vida. Después viene la vida. Y entonces ya empiezan, ¿no? Una vida y otra vida. Y se ve lo bueno, lo malo, lo mediano. Claro, ya entra alguien, ¿no? Entra la sociedad, entra el trabajo, entra el padre. Otros hombres y otros objetos. Claro, entra el mundo. Y ya esa unión de dos que hacen uno ya se tiene que disolver y pasar a otro. Dice la señora que sos peor. Claro. ¿Será el miedo que hay siempre de que el otro te abandone? No, yo no tengo miedo a que me abandone. Llevo 65 años pasadas y no tengo miedo a que me abandone, pero tampoco a que me humille. Yo mando también. ¿Humillar? Sí, no, a mí no. Yo mando también. Bueno, que la humillación ya es un maltrato, ¿no? Claro, no, ni humillación ni nada. Él manda el otro. Ya es como no aceptar que el otro es diferente a mí. Es diferente. Y hay alguien que manda. Nada más. Nadie manda. En realidad. Uno soporta y tolera. La tolerancia es importante. Claro, es interesante dependencia emocional o depender del otro porque como estábamos viendo es una situación donde hay uno que puede más que el otro. hay el padre y la madre y el niño dependiente, ¿no? El término dependiente es que uno no puede. Claro. Claro, un amor establecido así, en la etapa que estamos hablando, en la etapa adulta, no corresponde. En el sentido que poder puede los dos ya que es un trabajo, es una construcción. No corresponde pero pasa, ¿no? Pasa que se entra en esta cuestión donde hay uno que manda y el otro que dice. Pasa que uno es el amo y el otro es el travo. Pasa que uno tiene el poder y el otro no tiene el poder. Pasa que uno tiene el dinero y el otro no tiene el dinero. No es que los dos compartimos el dinero que hay para los dos, sino que hay una situación de poder donde uno tiene y al otro le falta. No tiene. ¿Cómo hacer para tener un nivel soportable? Igualar no nos vamos a igualar, pero ¿cómo hacer para que el que tenga no sea un déspota? Ya entramos en otra corriente en el despotismo que se vio hasta en los estados el despotismo, ¿no? para no entrar en esas situaciones. Porque el amor, si es amor, no te puede impedir crecer, no te puede hacer mal, no te puede retener si tu deseo es estar con otras personas, no te puede decir si la falda es corta o es larga, porque además una cosa es conversar o hablar, que alguien te diga y otra cosa es que el otro vaya y lo haga. El esclavo ese hace que al amo, si tu novio te dice una cosa o tu novio te dice la otra y tú haces lo que te dice porque crees que así mantienes el amo, mantienes otra cosa pero eso no es amor. Sí. A veces hay un miedo, un miedo en el amor que es el miedo a diferenciarse, ¿no? Porque si yo soy muy diferente el otro no me va a querer. Entonces me someto, es decir, agacho la cabeza y hago lo que el otro dice. Entonces estamos en esta etapa de la charla de hoy donde amar demasiado es sometimiento. No es reconocer que cada uno tiene una vida única y que tiene que hacer su camino. Si se somete ya vive para el otro. Ya no es mi vida. Ya me someto a la vida de él o de lo que sea. Además es muy interesante porque uno podría decir, bueno, someto mi vida al otro. Alguno de ustedes lo ha pensado. Pero claro, ¿a qué otro? Porque no es ese otro, no es el amor, sino a saber a qué se está sometiendo cada uno. Porque es un proceso psíquico, es una cosa inconsciente. no es que tú te sacrifiques por amor a tu pareja. Ningún amor te puede pedir tal cosa como ven y están picando en la hormona. Son tus ideas que además no las puedes poner en palabras porque ponerlas en palabras frente a un psicoanalista te cambiaría esa idea. Claro, son cosas que uno también va construyendo a lo largo del tiempo. ¿No? Esas relaciones de amor. Porque si uno trabaja sobre ellas transforma su posición en el amor. Porque como ella ha indicado, la vida es esa construcción para cada uno diferente. En cualquier construcción va a haber modificación. Pero si yo me resisto a modificarme, si yo quiero seguir creyendo en mí, al final me pierdo toda la riqueza. En esta cuestión de a quién me someto. ¿No? A quién me someto. Quiero ser músico. ¿No? Me tengo que someter a la música y tengo que estudiar ocho horas por día música y toda la vida ser un músico. Me someto. Pero es un sometimiento que no me aluda. Es un sometimiento que me da pista, me hace crecer, me da... favorece el despliegue de mi creatividad. No es sometimiento. Bueno, no es sometimiento del malo, digamos, de ese que hace de mí una sierva. ¿No? De ese que me anula. Es un sometimiento que me permite el desarrollo. Entonces, ¿a quién me someto, no? ¿A quién me someto? Esa era la pregunta. Porque es una cuestión también, me parece, que ideológica, ¿no? Bueno, digo, que también hay corrientes, hay corrientes ideológicas, ¿no? Sociales, nos lanzan frases de que, por ejemplo, muchas veces lo hemos escuchado que tenemos que ser semejantes para enamorarnos o que... o que eso es la relación ideal, que tengamos gustos semejantes, que hagamos cosas iguales, ¿no? Que seamos iguales, ¿no? Otra vez volvemos al anular la diferencia. Cuando, en el momento en que pasamos esa fase de enamoramiento con el otro, en ese momento ya tenemos que entrar en otro proceso, otro proceso de diferenciación, otro proceso de crecimiento con el otro, de proyectos, ya no van a ser esos ideales los que... o sea, esos ideales fantasmáticos que hablábamos antes, ¿no? Del amor materno, de él es perfecto, ¿no? Luego cuando nos comenzamos a contactar, realmente a comunicar con el otro como es, aunque hay parejas que nunca llevan a ese estado, a conocerse como son, o sea, permanecen desconocidos casi que durante toda su vida, pero cuando llegamos a ese momento tenemos que o aplicar la tolerancia, el aceptar la diferencia del otro, aceptar que haya momentos donde no quiera estar con nosotros y quiera estar con otras personas, porque el hecho de limitar también esas... personas o cosas o cosas, claro, o actividades. Sea un científico que se pase nueve horas en el laboratorio, que tenga otros amores además de mi amor, pero así es la vida, ¿no? Claro. No se puede cortar la vida de alguien por un amor único que nunca me va a satisfacer demasiado, ¿eh? porque esa cosa de dominancia es como una moneda de dos caras, él me domina a mí y me somete, pero después se da vuelta la moneda, yo ya aprendí y ahora lo someto yo a él, ¿eh? Me vengo, lo someto, ¿cómo lo someto? Y de una manera diferente, no le hago la comida, no lo recibo bien cuando viene, me quejo todo el día de que lo que me da no me alcanza, ¿eh? Eso es otro, es la misma moneda, entrar en esa cuestión de que hay uno que manda y el otro que obedece tiene su contrapartida, ¿eh? Se puede dar vuelta la moneda y entonces se puede invertir en la situación. Bueno, ¿y por qué no preguntamos los ejemplos? Que si no nos empiezan a contar cómo cambiaron y antes ella me hacía así y ahora ella no me hace, Que no vamos a preguntar, pero que se pueden poner a estudiar y decir cómo uno maltrata o cómo uno ha dejado de hacer ciertas cosas por no haber podido hablar o tomar ciertas decisiones y ahí en esa sesión luego se venga en su vida cotidiana. Porque también es un maltrato enmascarado, ¿no? Es como una mascarada que es un antifaz que tiene el maltrato. Yo no te dejo ir a tal lado porque te cuido, es por amor que yo no te dejo ir, ¿no? Pero ahí está cercenando una parte de no te dejo ir ¿a dónde? a estudiar, a aprender lo que yo quiero, no te dejo ir porque yo te cuido. Es un maltrato disfrazado, ¿no? Como si es que está al lado de uno fuese alguien que tiene ideas raras en la cabeza o... que a lo mejor es un envidioso, digo, que a lo mejor lo que está envidiando es que uno desea otras cosas diferentes a esa persona. Yo creo que estáis hablando de casos muy extremos que no se dan. O sea... Sí se dan. Sí se dan. Bueno, se dan y no se dan. Bueno, se dan, pero en menos proporción... Debe ser que lo más real viene en la consulta de psicoanalistas y nosotros tomamos la consulta. Debe ser. Sí, sí se dan. Pero hay otros problemas, ¿no? ¿Qué dices? A ver, sí se dan. Vamos a aprovechar este lapso y van pasando los papelitos por la consulta. Que sí se dan. Cuando hay tantas mujeres maltratadas, no se dan, ¿no? Cuando hay tantas mujeres maltratadas, porque se dan. ¿Con los blancos? Dígame, dígame. ¿También hay hombres? Sí, claro, también hombres maltratados, por supuesto. Pero... Con otras armas. Sí, pero si hubiera tantos hombres maltratados como mujeres maltratadas, habrían sacado alguna norma más. Más. Las normas no regulan la vida afectiva de las personas. Habrían sacado otras leyes. Sí, pero digo, usan armas diferentes. El hombre usa la fuerza muscular la mayoría. Yo no estoy hablando por mí, ¿eh? Yo tengo un marido buenísimo y ya le digo, 65 años y nos asomamos y nos decimos adiós y nos tiramos un beso. Bueno, muy bien. Pero estoy hablando de mujeres que son maltratadas y de hombres que son maltratados, pero hay más mujeres que hombres, ¿eh? A ver cuántos hombres mueren en unas... en 15 días como mujeres. Eso es terrible lo que está pasando. Ah, es terrible. Pero hay que puntuar que matan a las queridas, no a las desconocidas. Matan a aquellas personas con las que tuvieron una historia de amor. Claro. Se casaron, vivieron juntos o se separaron, pero hubo amor. Eso es lo que no se entiende. Cómo el amor está mezclado ahí con el odio. Cómo el amor puede darse vuelo. Porque ya se acabó, se conoce el amor. No. Ese es el error. Solo ama, solo mata a un hombre que ama de esa manera a esa mujer, que la quiere suya. Es un amor de posesión. Es un amor negativo, sobrejudicial, insalubre. Pero no mata a una que no le interesa. Lo que estaba indicando Norma es que es una cuestión que no se regula con las leyes o con los policías. Como no se está resolviendo, se regula tratando la vida psíquica de las personas porque es una forma de amar que tienen esas personas. usted conoce a una persona y no le mata. No. No. Usted, esa es una construcción de esa pareja, de esa familia. Ha construido eso. Y en muchas ocasiones tiene la oportunidad de cambiarlo y no han querido o no han podido. pero se puede cambiar eso. Pero necesita tratamiento psicoanalítico porque son cuestiones ideológicas inconscientes entre esas personas. Es una forma de amar bueno, sádica y masoquista. pero estamos hablando de que hay otras formas de amar. Hay un amor donde es dar lo que no se tiene a quien no es. Es decir, aunque tenga la tentación de decirte no te vayas que me encanta estar contigo, aunque te lo pueda decir o tenga la tentación, también en mí hay otras frases donde lo que quiero es que crezcas, que te vayas, que seas feliz. Bueno, si vuelves mejor. Es decir, que tengo que construir en mí esa generosidad también de entender que amarte también es aprender a separarme de ti o aprender que otras personas te aman, te miran, te quieren, que tienes otras relaciones. Porque si no es un amor de objetos que antes esta señora un poco planteaba, Como el amor entre las personas y los objetos. Los objetos no se aman o no se desean. Siempre van pegadas al deseo de alguna persona cercana. Solo nos satisfacemos o buscamos deseos, deseantes. Solo nos generan deseos otros deseos y se producen entre las personas. Bueno, hemos recogido algunas preguntas. Vamos a elegir algunas para poderlas plantear. A ver, ¿podemos leerlas? Sí, si entendemos la letra. Eso sí. A ver, ¿cómo puedo eliminar mi adicción a idealizar a una persona o una relación? No vamos a preguntar si exactamente dice eso porque supongo que dice eso para que no se desvele quién lo ha escrito. Es anónimo. ¿Cómo le llama adicción? ¿Cómo puede eliminar mi adicción a idealizar? Bueno, el que pregunta eso tiene un muy buen concepto ahí formulado porque es como aditivo, es como una adicción. El otro no es un ser que es diferente a mí. El otro es alguien que siempre me va a satisfacer. ¿No? El ideal. El ideal, claro. El otro no te satisface casi nunca. Bueno, pero el ideal, claro. Él cree que la droga, por ejemplo, el satispo es ideal. Claro. Porque la droga tampoco te da satisfacción. Bueno, en un principio puede ser que sí porque complementa el ideal y bueno, ahí viene la historia, ¿no? Pero es un amor. Pero uno lo pone uno. Sí, claro. Lo pone uno. Claro. Claro, el ideal es de uno, sí. Claro, pero si uno se queda solo con lo que ya lleva, no se lleva nada del mundo. Es ideal que yo he construido, para mí es muy satisfactorio porque lo he construido yo. Cuando me encuentro con el otro ya se me rompe mi ideal, ¿vale? Que genera un poco de insatisfacción, pero me enriquezco de lo que los demás o el otro me aporta. Es decir, mi ideal se convierte en algo más grande. Es decir, ya incluyo al otro en mi ideal también porque por eso me ha interesado esa persona. Entonces, tengo que aprender a perder un poco para ganar. Si no aprendo a perder, porque ese tipo de personas de adicción que lo que quieren es estar unido al otro, que yo creo que sea perfecta en las cosas, es porque no quieren perder nada, 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 nada de lo que ellos creen que es. Claro que si uno fuera un jugador sabría que para ganar hay que invertir, hay que ajustar, hay que irse, se pierde. Para ligar hay que probar. Entonces, al que le va bien la vida es aquel que se ha arriesgado o que sabe elegir mejor, vale, pero siempre se pierde. Yo eliminaría la palabra eliminar y la cambiaría por transformar la relación que tengo con mis ideales. no se trata de eliminarlos ni de que porque eso es imposible. O sea, se trata de transformar nuestra posición, nuestra relación con esos ideales. Y eso, para eso se requiere un trabajo psíquico. En la pareja tiene que haber un cierto interés de uno por el otro, normalmente, un cierto interés, también, una cierta amistad y una cierta complacencia, no necesariamente dice todavía alguien. He oído, no sé quién, pero he oído decir no necesariamente. Bueno, pero está hablando de Sor Juana Inés de la Cusa. Porque eso pasa con Dios. Que no responde. No, yo no me he dicho. Se puede cambiar de pareja si esa no te gusta. Dice, veo una cierta dependencia, veo una cierta dependencia para que funcione la pareja. Yo creo que la dependencia estaría dada por la amabilidad, más que dependencia, ¿no? Por la complacencia con el otro. Que la dependencia es como una dominancia que uno tiene sobre el otro. Más bien, cambiar eso de dependencia por una cierta complacencia con el otro, ¿no? Una cierta amabilidad. Eso lo podemos llevar al mundo de los negocios. Con generosidad. Uno podría decir que la empresa tiene dependencia de su cliente, ya que su negocio depende de qué cliente. Pero, graso error, graso error, depender de ningún cliente en concreto. Porque uno tiene que dependerse de su estructura laboral. Tiene que ser amable, atender bien al cliente. Es decir, tengo que favorecer que vuelva. Pero tengo que construir más clientes. Es decir, no puedo depender de ese. En cuanto dependo de ese, mi vida empresarial falla. Tengo que ser un buen vendedor. Entonces, construir una pareja no es estar junto porque dependemos el uno del otro que nos amamos. No. Eso es una pobreza. Es construir una relación en la cual el otro me aporte cosas para que yo siga estando interesado por el otro. Porque dependo de tu amor para poder vivir, por ejemplo. Es una frase muy linda. Es una frase muy linda. Pero no agota la cuestión. Claro. Porque lo importante no es que el otro me ame a mí, sino que tengo que ver yo qué capacidad de amar tengo yo. Y eso es lo que me va a hacer un sujeto del amor. A ver si yo puedo amar. No tanto que el otro me ame a mí, yo, en una posición pasiva. ¿No? Sino a ver yo qué puedo dar por amor, qué amor puedo dar al otro. Si soy yo capaz de ser el amante, no el amado. Cambiar un poquito la posición. Pero eso a veces es patológico también. Se transforma en patológico. ¿El qué? El amar demasiado. El ser tú, lo que acaba de decir la señora. Hay madres que casi matan a sus hijos de amor. Madres y esposas. Sí, porque también debe haber una puntuación, también debe haber un momento donde uno diga, ¿no? O corte, o tienes la vuelta para que el otro sepa, para que puedas volver también, para que el otro te espere, porque si no, qué agobio, ¿no? Sí. A ver otra más. No sé si voy a... A ver. Si la insistencia irrespetuosa ya ha advertido que un amante se queda sin la otra, además de casado y perverso y de morbo. Uy, yo no entiendo. Madre mía. Habrá alguna que contestemos y otra no. Yo no entendí. A ver eso. Así, ya con mal rollo, dispuesta de vacaciones de él, llama dos veces al día, me perturba algo, no cojo el teléfono. Bueno, hay personas que están perturbadas ya de por sí, que no necesitan que sea la llamada la que les perturbe. ¿De acuerdo? Y que alguien te llame por teléfono no te obliga, aunque sea tu pareja, a atender el teléfono. También hay que saber esas cosas. Y uno no se siente en la obligación de satisfacer al otro. A ver. La dependencia ¿Qué es? No se entiende. De la charla. La nemencia de la charla podría conceptuarse como apego. Apego. Por tanto, generará el miedo. Esa no la tenemos. Es mía, pero la puedo mejor hablar. La pensé. Sí, 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 sí. ¿Vale? Bien. Yo el concepto de charla cuando dice que cuando amar demasiado es defender pienso que la palabra apego debería de estar ahí, ¿no? Es decir, ese amar demasiado generaría un apego a la persona de alguna forma. Y ese apego que cuando nos falla genera el miedo lo que ha dicho la doctora antes, ¿no? Me imagino. Lo que pasa es que las personas nos han... El concepto de apego nos hace creer como que somos dependientes del otro. Sí. Cuando no... Esos son cuestiones psíquicas. Soy yo la que en mi construcción del amor te utilizo a ti para eso, pero no dependo para nada de ti. Las personas somos completamente sustituibles las unas de las otras. Entonces, pensar en la situación del apego es ya crearnos, quedarnos en lo figurativo, en lo imaginario o creer que no tiene que ver con el deseo y con la sexualidad infantil, no con el otro. Es la sexualidad infantil que neuróticamente llevada a la actualidad del sujeto le lleva a amar de una manera perjudicial. Porque el amor entre las personas es un compromiso, como bien indicado, es una construcción, es una conveniencia, es unos proyectos, nada más que eso. Un amor saludable si te hace mucha molestia pues uno lo aparta por muy bien que te lo hayas pasado con esa persona. Cuando no puedo apartar es que ya hay otros elementos que utilizo en mi perjuicio. Claro. Escucha, que es mejor, me apego y me despego porque si no me asfixio. Hay amores que asfixian de tanto apego. Me apego y me despego. Tomo una cierta distancia, me voy a trabajar, me encuentro con mis amigos, hago otras cosas. Me ausento. A ver qué pasa con mi ausencia también. Porque apego es estar fusionado uno con otro. Pero así no se puede vivir, te ahogás, te asfixias. Entonces me apego y me despego. Claro, yo diría también que es precisamente el miedo el que genera ese apego tan fuerte. El miedo a perder muchas veces. Sí, sí. El miedo a perder también. Porque siempre que cambiamos una situación en la vida, siempre que transformamos algo, así sea el apegarnos a una persona, hay algo que dejamos o despegarnos, hay algo que dejamos. Pero a mí me parece que está primero el miedo, que no es después. Que es el miedo el que genera esa fusión de no querer, no querer despegarnos porque nos encontramos con la realidad, nos encontramos con nuestros deseos, si nos vamos con otras personas, si hacemos cosas diferentes. Entonces, estamos más en un sentimiento, en una situación de placer en donde nada nos perturba. Una relación conocida, maternal, como una situación placentera, entre comillas, pero que no nos brinda ningún goce y que luego tiene consecuencias. Tiene consecuencias para la pareja porque eso genera aburrimiento. Pero todo esto no es amar, no es amar, no se puede lo que pasa. Es parte de las vicisitudes del amor. No, es parte de las vicisitudes, el amor tiene todas estas cosas. El amor no es algo cerrado, perfecto, eso no existe, no hay nada perfecto. Es que para mí hay mucho más allá, hay mucho más espiritual. Fíjate, estaríamos tocando un tema donde, quitando o prescindiendo de todas esas condicionantes físicos, irnos a más allá para caminar juntos. Deberíamos de, a lo mejor, llevar la misma dirección, siempre y cuando no primemos de libertad a la gente. Bueno, de acuerdo. Lo que ha dicho la doctora a mí me parece muy interesante sobre el tema de que cada uno es libre. Y, no obstante, nos podemos encontrar. Lo que pasa es que el red no introduce en su discurso lo psíquico. Es que, bueno, yo entiendo que lo que estamos haciendo aquí es basarnos simplemente en cosas muy materiales, muy de que si yo tengo dinero, de que tengo comida, de que tengo comida, de que tengo comida hecha. O sea, estamos a un nivel un poco de tu actú, muy físico. Yo estoy un poquito más allá, más espiritual. Físico debe ser porque el amor y el sexo algo a veces se conjugan. Otra física, hemos dicho que hasta no se aman los objetos. Es que es verdad, es que existe o sea, yo no creo que el amor tenga casi que ver con el sexo. ¿No? ¿Qué poco? Creo que tendría que saber, o sea, tendría que haber un aprendizaje muy bueno, desde muy pequeña la gente y tal, desde que nace, como decía la doctora, con ese amor, pero eso, luego dirigirse hacia un, saber cómo se debe hacer eso. O sea, cómo... La sexualidad, la sexualidad no se puede... La sexualidad no tiene nada que ver, yo creo, la sexualidad es una cosa humana que no se puede prescindir de ella en la vida, que cuando se reprime enferma, exacto. Entonces, la vida en pareja inhibir o reprimir la sexualidad más allá de que no puede... Es una cosa física que te puede crear un sentimiento y ir hacia esa sexualidad, pero nosotros, eso, el tema de la sexualidad, lo que juega en el distinto con los animales tiene algo que ver, pero con las personas. No tiene nada que tenga que ver, el amor se confunde con la sexualidad. No, es una proporción, una proporción pequeña, menos de 50%. Porque existe, existe algo que se llama la sublimación, no todo es el sexo oral, el sexo escrito por el sexo no sé cuánto, ¿no? Está el poder, algo que se llama la sublimación, donde yo transformo esa energía puesta en lo genital de la cama y la transformo en una energía que me da la posibilidad de conectarme con otras cosas. Pero sí creo que es al revés. Eso se llama sublimación, no solamente, es el sexo. que tú, eso lo necesitas incluso como, que te lleva, después de esa sublimación, te lleva al sexo. Porque necesitas ese contacto y la mujer es al revés. Puede ser de cualquier manera. Puede ser de cualquier manera y como hemos dicho, yo he sido el sexo, yo he sido el mismo. Claro, pero ya no voy a decir, yo el sexo no me llevo al amor. El sexo, no, también. Pero somos personas diferentes. Claro, pero es que a cada uno le pasa una persona diferente. A la otra le puede pasar de otra manera. Una situación sexual le lleva a tener ese sentimiento. Hay mujeres que tienen una relación sexual con un hombre y quedan enfrentados. Claro, la relación de pareja se trata en la construcción de una tolerancia al otro. Es decir, aprender a conocer como el otro desea, como el otro se encuentra conmigo. Aprender a tolerar eso. Porque la problemática viene cuando no entiendo a mi pareja o no entiendo por qué él desea de esa manera. Porque ella, claro, empezamos a reprimirnos el campo y al final acaban las parejas que no hablan, que no follan, que no... Y están, pero tienen cuestiones que no construyen esos puentes también que les unen en las cuestiones afectivas que también pueden acontecer y deberían acontecer en la vida en pareja. Pero construir también la sexualidad puesta en las palabras. Porque no pensemos que la salud de las personas porque tengan muchas relaciones sexuales. Es por la construcción de una sexualidad que tiene que ver con la palabra, una sexualidad donde pueda desplegar mis deseos. En lo genital también. Yo en esto sobre la base esta de la pregunta esta que ponen en el cabeceo sobre la dependencia, todo esto es verdad que yo lo que creo es que lo que falta mucho cuando te llevas a esa... el equívoco que hay en las cosas. Entonces, aprender bien lo que es realmente el tema... Mira, muchas veces... Una persona... tenemos que aprender desde muy base lo que es realmente el querer a otra persona, el sentir, el tener muy claro... Eso para cada uno va a ser diferente. Ah... Entonces, no podemos decir que mi manera es donde digan la manera. No, tengo que decirle... La salud de las personas es una construcción. No pensemos que somos sanos. Para nada. Hay que construirlo. Pero hay una manera de amar la salud. La salud... Yo no estoy de acuerdo en que hay cosas que se... Fomentando esos hábitos y en la mente y todo... O sea, fomentando y que tú veas las cosas como deben ser y eso es un aprendizaje que te puede llevar a después a unos hábitos y a una... Y a estar en lo que tienes que estar, ¿eh? Bueno, pero... O sea, si tú eso lo trabajas... Pero pensemos que no son los hábitos, también es la ideología, también son los mismos, pero es hay que trabajarlo, ¿eh? No dejar... Es que yo diría... Pero es psíquico. No. Pero es psíquico. Y por eso tienen muchos problemas que ahora de manos tratados y tal. Pero trabajarlo, pero vamos, trabajarlo tiene que ver también con que hay algo de ustedes que tienen que trabajar en el diván de un psicoanalista y no tienen que trabajar en el sentido... El otro no puede hacer ciertas cosas por ti, por mucho que te quiera. Hay cosas que o tú transitas esas preguntas y esos caminos o si no, no lo aprendes. Entonces, también uno se tendría que preguntar, ¿no? Por ejemplo, veamos el periódico y vemos a los políticos de hoy en día. ¿Ustedes creen que esas personas son personas sanas? No solo por el uso de su economía. ¿Ustedes creen que esas personas saben amar a alguien? ¿Ustedes creen que esas personas tienen relaciones sexuales saludables? Pero es que vivimos en una sociedad muy patológica, ¿no? Y todas las personas a las relaciones desde una carencia... Pero por eso estamos aquí, porque hay que trabajar la salud. Si no empezamos a trabajar la salud, cada uno de nosotros, sobre cada uno de nosotros, ¿cómo vamos a transformar la sociedad? Votando a otros, sí, pero si no cambiamos nuestra forma de amar, de desear, de construir, de escuchar, no va a pasar eso que queremos que pase. Permanezcamos quietos a ver qué cambia, ¿no? No, tenemos que decir, oye, quiero gobernantes diferentes, pero también yo quiero ser diferente. ¿Y cómo? La ciencia te viene a plantear que hay otras formas más saludables, más sanas, más respetuosas que no estamos usando. Que la mayoría, ¿no? Hay esos casos de mujeres que matan, casos de no sé qué, casos de una cantidad de divorcio, una cantidad de gente que no se habla. Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no podemos construir, ¿no? Sociedades donde la gente vive? Disculpa, 7000 siglos de patriarcado, ahora en la industria y en las empresas y en la vida no se cambia en unos meses, ¿eh? No, no, bueno, pero es que... Sí, sí, nadie pide eso. Nadie pide eso. Ni el patriarcado ni el matriarcado. Hombres y mujeres de menor... Pero se trata de eso, de que algo dormidos, algo dormidos estamos todos. Por nuestras tendencias a permanecer en la quietud, también, que es muy cómoda la quietud, y también por la situación, ¿no? donde nos tienen embuidos a cada uno en nuestra supervivencia. pero el planteamiento es que está la ciencia, señores, está la poesía, son instrumentos de conocimiento. Tenemos que usarlos. No están al servicio de los poderosos, están al servicio de la salud psíquica, de las personas, de la cultura. Yo creo que es fundamental la preparación para que no se lleve a confundir. Conocer, para que no se lleve a confundir términos como son eso, porque se lleva a esos malos tratos, a esas dependencias y a esas cosas. Trabajarlo de manera que tú, cada vez que sabes más, cada vez que estás más preparada y tal... Pero eso es un prejuicio porque también había una idea y que pasa mucho en la violencia doméstica, porque violencia de género es erróneo porque es pensar que los hombres, ciertos hombres, odian a la mujer. Y no, es una violencia que tiene que ver con el amor. Tiene que ver con las parejas. Hay ciertas parejas que por su modelo de amor llegan a esa situación. ¿De acuerdo? No es por una... Hay veces que se mata porque sea una mujer. Pero no es el caso de que sea un jodado o no sé quién. ¿No? Pero en el sentido que tenemos que hacernos nosotros responsables también de esa cuestión, de esa construcción para que, ¿no? Trabajando cómo amamos cada uno, cómo deseamos, cómo me comporto con las personas, eso puede generar cambios en nuestra vida y cambios en lo social. Entonces... Vamos a la última pregunta, a la última bola de la noche. Bueno, aquí hay una pregunta que me parece interesante. ¿Cómo me puede dar el psicoanálisis en una situación así? ¿No? Yo creo que más o menos hemos identificado elementos que pueden... eh... hacer... diagnosticarse uno de dependencia emocional. ¿No? Alguien no había vivido esa situación, uno la había visto o a lo mejor uno normalmente no ve en que situaciones dependientes del otro. Pero podemos ver cada vez que a uno le cueste tomar una decisión. No por el... Cuando uno tiene que tomar una decisión, la decisión tiene sus requerimientos, sus condicionantes. Es un proyecto voy a hacer la casa y tengo que ver el terreno, los permisos, cosas que tienen que ver con eso. Las opiniones de los demás no tienen que ver con esa decisión. En la vida personal, en las decisiones, en muchas ocasiones nos dejamos llevar por los afectos, por lo que sentimos, por lo que el otro nos dice. Cuando eso no tendría que ver con el proyecto de vida, de camino, de decisión. cada vez que no podemos tomar una decisión porque no sabemos guiarnos con los criterios de esa decisión, sino que tenemos miedo a perder el amor del otro, cuando tenemos miedo de que el mundo se acabe con la otra persona, es una situación de dependencia. Bueno, hay que acostumbrarse también a ese miedo a perder, porque es una cosa de todos nosotros, porque vamos a perder la vida en algún momento también. Entonces, ¿de qué pérdidas estamos hablando? ¿Qué tanto miedo a perder? La vida continúa. Él me dejó, pero la vida continúa. Yo sigo viva. Él se murió, yo sigo viva. Pero digo, el miedo a perder en última instancia es un miedo muy remoto, porque lo verdaderamente que uno va a perder es eso, la vida. Porque después el otro se muere y uno sigue andando, es así. es aprender a... Hasta le falló a Romén Julián que querían morir juntos y se desfasaron en el tiempo. Y al final uno murió a la mañana y otro a la tarde. Así que no... Claro, es aprender a interdepender, en su sentido, a depender cada vez de más personas. Ese es el crecimiento, la riqueza de tus relaciones sociales, donde si este no puede... ¿Cómo tener proveedores? Si no este no te provee, te buscas otro proveedor. La cuestión es que siga uno su proyecto de vida. Y es depender del panadero... ¿Por qué no depende al final del saludo, de la mirada, del deseo? ¿No? Uno tiene miedo pero le conversa al otro y te da ánimo. Si sí... Es decir, que uno depende del deseo, del sostén de otras personas. Entonces, de eso es lo que uno se tiene que preocupar. Siempre de tener personas en su vida a las que amar, con las que construir algo, con las que darle algo aunque uno no le vaya luego a pedir la cuenta. Pero tenés que... Siempre hay alguien para darle algo o que te pueda esperar algo de ti. Porque si no, uno vive... ¿Con quién toma referencia? Eso de la cuenta es muy interesante porque el amor no pide nada a cambio. Uno lo da por amor. Uno lo da para que vuelva, para que me retribuya, para que me aplauda, para... No, no. Uno da por amor. A la pérdida, digo. Pero eso es muy malo. ¿Eh? Es que... Es muy malo. Pero eso es muy malo. Gracias.